¡Suscríbete al canal! Uff, acabo de pasar ahí... Ok, vamos a empezar... Ahí estamos... Esos FPS... Cierra la puerta... ¿Vieron eso? ¿Qué pedo? A ver, botón derecho... Bien, pedo, voy a apagar la luz... A ver, a ver... ¿Cómo se corre? Si juega mucho juego de terror... Si, se corre con Shift... O con Control... ¿Qué? Vamos a entrar a ver qué pedo... En teoría... No debe pasar nada malo la primera noche... En teoría... Claro... No... No, 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 no... Ahí ya hay... A ver, a ver... ¿Puedo abrir? Un baño, bueno... Si es un baño es seguro... Güey, que negra las cortinas... Nunca bañan este baño... Nunca bañan este baño... Muy bien, así... Muy bien... Genial... Estamos genial... Pero en... En modulación... Un payaso... Creo que me va a saltar o algo... ¿Esto qué son? Son sedes... No... No, no son sedes... Si son sedes... No, no sé qué son... Payaso... Güey, las manos del payaso... Lo que son... Son manos así... De 500 metros o menos... Una manzana... Ok, voy a pasar... ¿Qué pedo? Escuché... Los pasitos del hijo de su madre... Escuché y... Así que hacían los pasitos... ¿Qué haces? Mire aquí... Let's play at midnight... No... 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 La luz, la luz, la luz, la luz... La luz... La luz... Qué hija de puta... No pa, la luz... A ver... What the fuck es eso? Me asusté un poquito lo de la conferencia... ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? No... Para acá no voy a entrar... Hija de puta... Hija de puta... Creo que vi algo acá... Mejor me meto por acá... Si la habitación es más chiquita... ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No, no hay nada acá... No hay nada acá... En serio... Me asustó la radio de mierda esa... Vamos a hacer un desayuno ahí... A ver... Vamos a agarrar un platito... Acá... Esto también... Una caja... No me metió... Una CPU... ¿Qué está haciendo descargando algo? Ni idea Bueno, me voy a tener que mover ¡Ay! ¡Joder! 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 ¡Tengo miedo! No puedo salir, no puedo salir Están todas las casas Las puertas de la casa abiertas Menos para salir ¡Puta madre! Encima llueve ¿Por qué te metes? No, 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 no Me pegó, me pegó acá El ruido que hacen las puertas, por Dios Algo leí sobre los muñecos que había que hacer Creo que el primero, o sea, Emily Tenés que observarla Al payaso Tenés que quedarte quieto, no tenés que moverte Ni bien lo escuchás Una linterna ¿Se la puedo agarrar? El muñeco de mierda ese Este creo que tenés que correr Bueno, pero como es la primera noche, todo bien Joder, puta, joder, puta Pica la espalda, concha, ahora me pica todo el cuerpo Bueno, tengo linterna Mierda Ah, una hora Ahora sí que preocuparnos Yo sabía que la primera hora no pasaba nada Ahora sí que tenemos que preocuparnos A ver si alguien viene o no Ok Voy a tener la luz, la linterna encendida todo el tiempo Por las dudas ¿Qué pedo? Apagaron ya una luz Güey, ya empezamos con los sonidos Dios santo, Dios santo, corre, corre, corre No A ver Siempre me gusta investigar De un juego antes de jugarlo Por las dudas No Ni en pedo voy a entrar ahí Dios Hija de puta ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Acá estás ¿Dónde estás? Acá estás, hija de puta Uff Uff Te vi Salí de puta Salí Salí de ahí Salí de ahí Dios santo Salí Creo que se llamaba Kiki esta Kiki, como la de la CMR No, no sé si era esa Dios santo No, 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 encéndela, encéndela, pelotuda Pelotuda, pelotuda, encéndela No seas pelotuda Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, 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 corre Corre, 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 corre Ay, me está picando Todo Eso me pasa a mí cuando estoy nervioso Cuando estoy en tensión Empieza a picar todo el cuerpo y Y bueno ¿Qué pedo? ¿Quién está apagando las luces? Kiki No, ¿dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, hija de puta? Ahí estás, te vi Te vi, te vi Kiki Kiki, Kiki era Kiki, no, no sé si es Kiki Salí Salí Salí, Kiki 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 Salí No, ni en pedo voy a entrar ahí Y se va a ser la última opción para entrar Hay un jardón roto ahí No 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 Ahí está Joder, puta Joder, puta ¿Qué pasaría si no la miro? No, no voy a hacer esa boludez No voy a hacer esa boludez Vamos Kiki, por favor ¿Te puedes ir? Vamos Kiki Señor Kiki Kiki Eres muy bella, señor Kiki Par y descontrol Se movió ¿Vieron? Hizo Así hizo, boludo ¿Me cae todo? Joder, Kiki Andate, Kiki Par y descontrol Algo vi que se podía hacer acá No voy a entrar ni en pedo ahí Kiki Hija de puta Hija de puta Hija de puta Estaba al lado mío Yo no la vi Y no hizo el sonido de mierda que hace Kiki ¿Qué puedes ir? Ay, acá hay algo Ah, la caja era Kiki Dios santo Qué nervios Que me da este juego Kiki ¿Por qué no te vas, Kiki? Me voy de la habitación Hija de puta Me voy de la habitación Corre, corre, corre Corre Cierra la puerta A la mierda No voy a entrar abajo Me voy a quedar acá No Si hay, si, si hay Está tickets Que es No 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 la mierda, la mierda, la mierda, la mierda, la mierda, la mierda kiki kiki, kiki, kiki kiki oh, oh oh, oh, oh esas puta vi algo negro ahí, que justo se movió no voy a entrar ni en pedo no! no, hagas eso idiota donde estás kiki kiki Pedazo de zorra ¿Dónde estás, Kiki? No miras al aire No miras al aire Que inglés de mierda que tengo Dice que no la mire Bueno, no vamos a hacerle caso No la vamos a ver No la vamos a ver Vamos a irnos jamás No la vamos a ver jamás Ahí vamos a quedarnos acá en el murito No me puedo hacer nada No me puedo hacer nada Todo va a estar bien Todo va a estar bien Todo va a estar bien Todo está bien Y si giro Y si me voy Y si me voy a la mierda ¡Ahhh! ¡Ahhh! Todo va a hacer ruido Para que esté más nervioso todavía Ok, en teoría Ahora debe aparecer el payaso choto Ahora dice Don't stay Still No te quedes quieto Creo que dice Don't stay still Creo que sí dice eso ¡Oh! ¡No! ¿Dónde estás? ¡No! Me moví, me moví A ver ¡Ahhh! 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 A ver ¡Ahhh! 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 video este de de terror en teoría porque no es un terror se lo que este asusto pero no te da miedo la música y bueno espero que les haya gustado y si les gustó dejen su me gusta y si quieren que sigan con la serie dejen su me gusta también así que bueno nos vemos y va y